Si usted cree que la única alternativa que le queda a su matrimonio es el divorcio, se equivoca. Por eso es que en Fortaleciendo Familias le ofrecemos consejería matrimonial totalmente gratuita. Llame ya al número que aparece en pantalla. Queremos ayudarle porque creemos que su matrimonio tiene esperanza. Escuche bien, el divorcio no es la solución y en lugar de eso empeora las cosas. Llame ya y dé una esperanza a su matrimonio.